Tú, joven emprendedor con ganas de crecer, ven y asiste al V Congreso de Jóvenes Emprendedores Conectando Líderes, donde encontrarás un espacio para intercambiar experiencias e ideas para crear tu propio negocio. Necesitamos jóvenes como tú, perseverantes, valientes y con ganas de transformar a Honduras. Este 28 de julio asiste al Hotel Honduras Maya de 8 a 4 de la tarde. Preventa 350 lempiras. Invitan Cámara de Comercio Industria de Tegucigal, Comisoras Unidas y Televicentro. Comprometidos con la juventud hondureña. Comisoras Unidas y Televicentro. Comprometidos conumblesores